muchas personas me han preguntado dónde adquieren los productos que nosotros presentamos en cada una de las transmisiones ustedes los van a encontrar en la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico se van a la sección de catálogos catálogos hay una sección de fotos hay unos catálogos y ahí van a poder encontrar el catálogo de los esténciles de los productos especiales y rajes y todo esto para poder decorar sus cajitas cosas de unicel pueden decorar tantas cosas con esas con esos cerrajes y van a encontrar el de los pinceles el catálogo de los pinceles los stickers y el papel decorado también tenemos uno de los kits que pueden ustedes adquirir y que ustedes los pueden hacer les quiero comentar también que a partir de a hoy de hoy perdón estoy promoviendo que talleres clases y seminarios en cualquier parte de la república mexicana también nos pueden contactar y también vamos a comenzar a darlos ya vamos a comenzar a salir primero dios todo va a estar bien también la venta de material únicamente para este nivel nacional ok vamos a comenzar con mi lápiz yo requiero una punta siempre lo voy a hacer con lápiz primero porque porque si hay algún error puedo borrar fíjense bien vamos a hacer un círculo otro círculo y aquí voy a hacer un círculo más pequeño por lo cual aquí ya borró en el la línea que atraviesa el centro aquí también voy a hacer otro más pequeño y aquí comienzo hacer mis pétalos que van por la parte de afuera vean qué sencillo qué fácil y ustedes esta técnica la pueden desarrollar sobre cualquier superficie aquí vamos a hacer unas heces encontradas y vamos a trabajar a esta parte vamos a hacer unos tulipanes vean qué sencillo qué fácil lo pueden hacer ustedes en casa aquí vamos a poner unos botones con sus hojitas aquí también unos botones con sus hojitas siempre vamos a trabajar los círculos los círculos nos van a llevar a realizar esta flor aquí fíjense bien aquí tengo una más pequeña yo ya me excedí y aquí hago como si estuviera yo marcando unos corazones y también hago sus hojitas pero un poco más anchas aquí es a donde voy a mostrarles cómo pueden hacer unas hojas muy completa esta clase que les preparar ya de hoy aquí ya lo tengo aquí voy a hacer unas hojas vean aquí puedo hacer una hoja doblada y aquí saco otra otra hoja más grande ustedes van a poner las hojas y el follaje que ustedes quieran va a la hora yo aquí las estoy poniendo sencillas a la hora que yo ya empiezo con el pincel ya van a ver ustedes el efecto aquí fíjense bien aquí yo ya les había marcado un círculo pero hice uno más pequeño vean aquí sí aquí está más pequeño quizá está un poquito más exagerado pero lo que quiero es de que ustedes lo aprendan y lo vean bien aquí recuerden yo doy la idea ustedes ya sobre la marcha van a ir haciéndolo a su gusto y a su medida porque porque yo lo estoy haciendo aquí en esta en esta hoja no me gusta esta hoja pero y el boceto pero que creen que a la hora que ustedes lo realicen ya les va a quedar tan perfecto para realizarlo sobre madera cerámica vidrio tela cartón un inset la superficie que ustedes quieran aquí pueden observar que estoy haciendo mis hojas vean nada más aquí mi otra flor pequeña y de esta forma nos queda nuestro boceto vean aquí es muy muy sencillo nada más hay que tener calma porque porque yo siempre he dicho las manualidades no son de ciencia son de paciencia y la pintura decorativa también es de paciencia mucha paciencia es práctica es agarrarle cariño a el pincel vean aquí aquí están mis hojas pequeñas y ahorita se van a divertir tanto tanto como yo vean aquí es muy muy bonito hacer nuestros diseños y aquí ya lo tengo que les parece vieron que sencillo vieron que fácil y así de sencillo y fácil ustedes lo van a poder realizar en casa vea ahí está ahí está y fíjense aquí me estoy dando cuenta que aquí me faltó esto con el gráfico por eso es de que tengo que siempre trabajar con el gráfico para que ustedes lo vean bien vamos a trabajar con un pincel de filamento de nylon de nuestros amigos de pinceles recién voy a ocupar este pincel plano y este que es un poco más pequeño ustedes ya vieron cómo hice mi boceto siempre se requiere un boceto entonces aquí yo ya hice yo hice mi tarea yo lo hice tranquilamente antes de comenzar antes de comenzar aquí y vean aquí nada más me faltó poner mis hojas pero aquí ya está todo completo aquí ustedes van a poner las hojas que ustedes quieran entonces la hoja doblada que tanto les decía se van a divertir mucho vamos a comenzar vamos a comenzar y recuerden yo siempre acondicionó mis pinceles con agua porque porque el pincel siempre debe de estar acondicionado con un poco de humedad yo aquí mojo mi pincel lo humedezco y aquí lo que voy a hacer fíjense bien el pincel se compone de cuatro partes importantes mango casquillo virola cinta metálica como ustedes le quieran llamar o como le llamen en cada país recuerden que mi pincel siempre debe de tener la punta de cincel cuando es pincel plano si es pincel redondo alguien el otro día me decía así lo pido punta de clavo no es pincel redondo de filamento de nylon la punta la tiene de clavo porque porque ustedes a la hora que pasan tres de sus dedos vea nos hace una punta de clavo y esa punta me permite que a la hora de yo hacer alguna pincelada sea una pincelada perfecta ok ustedes ahí lo están viendo y ok aquí ya lo tengo vamos a comenzar a trabajar ya hidrate mi pincel que era lo más importante para que la pintura no se me reseque en el nacimiento de el filamento aquí voy a cargar mi pincel perfectamente usando el color verde olivo 1 2 3 1 2 3 a ver ahí ya ahorita que sé que se instale bien la cámara para que ustedes lo aparecen perfectamente bien ok aquí aquí ya lo tengo 1 2 3 1 2 3 y voy a cargar en un solo canto voy a cargar el amarillo amarillo limón y aquí descargo en mi paleta de color vea subo y bajo subo y bajo para que mis colores se degrade aquí van a ver la pincelada aquí si se tiene que ver la pincelada claramente aquí pongo mi pincel aquí tienen una v fíjense bien lo que marqué fue una v y aquí hago subo bajo subo bajo subo bajo quizá voy a voltear mi superficie para que usted mi dedo no les mi mano no les vaya a tapar 1 2 3 y salgo y aquí regreso para crear la nervadura central y aquí voy a volver a cargar fíjense bien amarillo y aquí hago 1 2 3 y subo 1 2 3 subo y regreso pero en qué fácil así de fácil y sencillo ustedes lo van a poder realizar para que recorren cualquier superficie cualquier rincón de su hogar además de eso les les aviso que aquí en este su canal tengo la transmisión anterior donde di cómo pintar 8 estilos de hoja 1 2 3 subo y regreso entonces ahí van a poder guiarse con esos colores que yo utilicé para que vean cómo pueden trabajarlo mucha gente me ha pedido también de que les enseñe a pintar hojas en los mismos trazos pero con óleo voy a preparar la clase para que ustedes la puedan aprender perfectamente aquí fíjense bien voy a hacer uno dos tres cuatro y subo cargo más color amarillo descargo y aquí lo que voy a hacer es uno dos tres cuatro cinco subo y regreso por atrás ya tengo mi hoja doblada y así voy a hacer las hojas que sean necesarias ok ya tengo mis hojas de ondas o hoja acerruchada así se le conoce a esta hoja vean qué bonitas se ven mis hojas ok aquí ya puse más amarillo limón y lo que voy a hacer es cargar amarillo limón descargo ya no estoy cargando ningún otro color voy a descargar voy a cargar el color amarillo limón y hago pincelada de ese punta apoyo deslizó punta 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 apoyo deslizó punta finamente suavecito punta apoyo deslizó punta punta apoyo deslizó punta así de fácil y sencillo ok para que me dé más brillo que voy a hacer aquí para que necesito que esto realce más entonces voy a cargar amarillo limón descargo amarillo limón descargo y pueden observar voy a trabajar con el mismo pincel y qué es lo que hago punta apoyo apoyo vean mi pincel está totalmente chato arrastro y levanto mi hoja si se dan cuenta usted el mismo pincel para hacer esta hoja y estas más pequeñas y me da más luz punta apoyo apoyo deslizó punta 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 apoyo 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 deslizó punta voy a cargar más color amarillo descargo de esta forma se ve más llamativo ese color amarillo con este mismo pincel y con esta misma mezcla voy a hacer una nervadura en mis hojas vean de qué manera en las hojas pequeñas vean qué sencillo qué sencillo es hacer mis hojas ok aquí ya lo tengo me 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 ¡Gracias!